no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos del mundo mundial mi nombre es saúl montes desde el salvador centroamérica papá con información para ustedes e información que va a ser de relevancia en el acontecer nacional durante esta semana bienvenidos a este noticiero que vamos a tratar de desarrollar todas las semanas acá en la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes esto es de un solo suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para recibir lo más reciente de nuestro contenido vamos entonces a iniciar con las noticias de este día acá en la plataforma de un solo en nuestros titulares tiendas penales anda casi en quiebra 31.4 millones para seguridad carlos slim promete invertir en el salvador nuestros titulares en de un solo no yo creo que yo creo que lo dije muy serio nombre muy noticioso no normal nombre normal voz bueno mis amigos y mis amigas amigos de todo el mundo amigos amigosos amigos mundiales vamos a abordar el primer tema de este día señoras y señores el primer bloque es de las tiendas penales y lo que ha sucedido en nuestro país que ha sido revuelo como quien dice se destapó la olla de frijoles y los frijoles se nos pasaron y estaban chocos arruinados señoras y señores las tiendas penales adentro de los penales valga la redundancia llamadas a su cambio bueno resulta que estas a su cambio o sea estas tiendas penales que se encargan de distribuir ciertas cosas a los etcétera estas tiendas eran el negocio más millonario adentro de la institución penitenciaria de nuestro país aunque ustedes no lo crean quien estaba detrás precisamente de esta institución era el propio ministro de seguridad de la policía nacional civil o sea imagínense ustedes quien firmó el acta de fundación y como principal representante legal era el señor landa verde este señor que vamos a ver acá él fue el principal fundador de estas tiendas donde se estaban lucrando y llevándose alrededor de 14 millones de dólares 14 millones de dólares no es cantidad pequeña 14 millones de dólares era lo que producía a su cambio o sea este señor estaba haciendo negocio número uno de la necesidad de estas personas adentro de los centros penitenciarios y número dos negocio hasta cierto punto con la delincuencia señoras y señores a dónde vamos a parar como dice la canción del book y ver a dónde vamos a llegar estos señores que son los que se supone que nos deben de proteger y lo que deben de proteger la institución la el gobierno del salvador están estaban haciendo negocio y eso se ha destapado hasta este a nuevas administraciones del señor Nayib Bukele realmente están haciendo un trabajo increíble destapando toda esta olla de corrupción que nuestro país ya no aguanta pero miren mírenle la cara o sea se supone que deberían de haber protegido nuestro país pero terminaron siendo parte de la misma delincuencia 14 millones de dólares 14 vamos al siguiente tema de este día anda está casi en quiebra así lo ha afirmado el presidente de la anda ha afirmado que está casi en quiebra la institución porque tiene alrededor de 33 millones de dólares de déficit o sea eso significa que anda no es productiva ni está ganando al contrario está casi en quiebra por no decir en quiebra de una sola vez o de un solo está en quiebra por 33 millones de dólares que les hacen falta y que no saben de dónde los van a sacar porque la institución está completamente jodida como decimos en buen salvadoreño una de esas situaciones que ha afectado a la institución ha sido aunque ustedes no lo crean la sentada de comida que se daban los directores de esta institución donde en alrededor de 10 años se gastaron aquí yo no puedo creer o sea de verdad les digo que de gracia como llegamos como pueblo salvadoreño a elegir estos señores del frente que puchica nos equivocamos tan feo y a estos señores de arena peor todavía pues ellos en cada sentada de comida y juntando todos estos 10 años de sentada de comida se gastaron 230 mil dólares 230 mil dólares cuando los señores de anda los que andan penqueando revisando tuberías no tienen ni pegamento ni tienen tuberías muchas veces ni herramientas y estos señores se gastaban en comida alrededor de mil a dos mil dólares por sentada de comida gracias a la institución que pagaba todos los honorarios de estas alimentaciones de estas reuniones por otra parte el señor ministro de anda el nuevo ministro que ha puesto en allí porque le dijo también que hay una situación sumamente delicada y es que anda invirtió en un edificio que no es ni de ellos o sea lo estaban rentando en la gestión financiera de anda estaba rentando un edificio y le invirtió 50 mil dólares al edificio y no es ni siquiera de ellos esto es sumamente delicado señoras y señores porque nuestro país está hundido gracias a cosas como esta que han sucedido a lo largo de el tiempo en nuestro país nos han afectado de una manera increíble mire da da enojo pues o sea enoja que pase esta situación pero bueno esperemos que la autónoma de anda o mejor dicho la institución de anda pueda liberarse de estas deudas y empezar a florecer nuevamente con el apoyo del señor nayib bukele vamos a nuestro próximo titular 31.4 millones de dólares son los que el ministro de hacienda ha ido a solicitar en voz o representando al presidente electo nayib bukele o sea nayib bukele le dijo al ministro de hacienda mira anda que necesitamos 31.4 millones de dólares de estos 31.4 millones de dólares 9.8 son exclusivamente para la faez o sea el ejército de salvador en conceptos de alimentación y otro tipo de viáticos de julio a diciembre precisamente para cubrir ese tiempo de los soldados que andan asoleándose que todos los salvadoreños los hemos visto en las calles pues ellos están precisamente solicitando estos 9.8 millones de dólares exclusivamente para esta institución de ahí tenemos los 21.6 millones de dólares de la policía nacional civil de dónde va a salir todo este dinero bueno este dinero sale de la contribución que hacemos todos los salvadoreños a través de la recarga de la telefonía celular todo este dinero ya está prácticamente listo lo único que hay que hacer es reorientarlo porque está en la famosa contribución especial y no va a ser préstamos o sea este es un buen paso para él digamos la institución de seguridad de seguridad de nuestro país para que de verdad el dinero llegue a los soldados y a los elementos de la policía y puedan tener su alimentación sus elementos de ropa botas armas etcétera todo lo que puede cubrir estos 21.6 millones de dólares y 9.8 para el ejército pero bueno durante esta solicitud puede ver ustedes la cara de estos dos diputados diputados ratas lacras etcétera de el partido arena mire ponen una cara de desgracia ponen una cara de enojo cuando el dinero señores diputados no es de ustedes si es que esos millones de dólares no son de ustedes señores diputados esos millones de dólares nos pertenecen a todos los salvadoreños que a la hora de ir a poner una recarga pagamos esa contribución especial el dinero señores ratas es de nosotros y nosotros decidimos qué hacer con ese dinero por ende el pueblo eligió a Nayib Bukele como presidente y le dimos el poder para que hiciera este tipo de cosas así que señores de la asamblea legislativa pónganse a cachimbiar pero de verdad empiecen a trabajar por las necesidades de nuestra gente y de nuestro pueblo ya dejen de ver sólo para sus cúpulas y sólo para sus partidos políticos es que sus partidos políticos no los tienen ahí yo no entiendo cómo vemos salvadoreños que todavía elegimos a estos ratas de arena si son los peor hombre son la lacra de este país junto con los del frente los dos pues pues los dos son la misma escoria pero no sé cómo los pudimos haber elegido verdaderamente es sumamente también delicado lo que los salvadoreños hemos hecho durante estos últimos 30 años nosotros también tenemos culpa ya no podemos seguir eligiendo a este tipo de gente que solamente le hacen daño al país nos queda de elección para el 2021 sacarlos pero pegarle una patada y que se vayan al carajo ya no los podemos seguir manteniendo por favor pueblo salvadoreño como decimos acá avivemos avivemos ya no podemos seguir manteniendo estas lacras son ratas son escoria o sea yo no sé ni cómo más decirles pues no son ni como forky ya saben cuál es porque el nuevo muñequito de toy story no son ni como porque porque pues si porque es basura y todavía lo reciclan pero esta gente no es ni basura porque no sirven para nada pues o sea por poner un ejemplo verdad bueno por otra noticia el señor carlos de slim se reunió con el señor nayib bukele y han prometido que va a haber nueva inversión para nuestro país lo que antes era el telégrafo y hoy funciona como una de las centrales de claro va a volver a ser una institución que va a ayudar a nuestro país y a los jóvenes más que todo y ustedes se preguntarán y cómo lo va a ayudar bueno el señor carlos es link que es uno de los cinco millonarios más grandes del mundo ha prometido que va a dar computadoras y va a poner una mega biblioteca virtual donde los jóvenes van a tener mesas para llegar a hacer sus tareas van a poder acceder a internet totalmente gratuito para que no haya excusa de educación virtual en nuestro país esto es algo que es de aplaudir ahora por otra parte también queremos ser muy sinceros en el canal a veces nos da un poquito de miedo que estas personas estén cerca del presidente porque como ya lo sabemos muchas veces los millonarios también le dicen te doy pero también me tienes que ayudar y como ustedes saben claro es una de las empresas que está latente acá en el salvador ojalá y el señor carlos slim ayude a nuestro país y lo haga sin ningún interés cabe recalcar que donde están estas oficinas de claro era el ex telégrafo de antel se acuerdan ustedes el famoso antel que se lo vendieron precisamente a esta compañía que en aquel entonces fue a lo fue personal allá por el 2001 pues bueno esta institución dijo vamos a dar el edificio del ex telégrafo nuevamente para que vuelva a servir a la gente eso esperamos nosotros hay buenas noticias para el salvador viene mucha ayuda en camino todavía para este país y esperamos precisamente que la ayuda siga llegando gracias a este presidente nuevo Nayib Bukele bueno mis amigos que les ha parecido el noticiario de este día esperamos poder seguir compartiendo buen contenido como siempre acá en la plataforma de de un solo mi nombre es Saúl Montes arroba Saúl Montes FM en redes sociales en Twitter en Instagram Snapchat todo arroba Saúl Montes FM aunque pasamos más pendiente de la red social de Twitter si ustedes quieren decir algo también lo pueden hacer en la caja de comentarios en la parte de aquí abajo vamos a estar revisando todos los comentarios que nos vayan a hacer y también les invitamos a que ingresen a www.noticiasleídas.com somos directores de este periódico digital que también está hecho para personas no videntes porque es auditivo así que mis amigos mis hermanos por todo el mundo que gusto que placer poderles llevar esta información verdaderamente estamos más que felices ya casi somos 2000 ya casi somos 2000 suscriptores y es gracias a ustedes sin ustedes es imposible poder llevar todo el contenido que estamos haciendo a través de de esta plataforma de esta plataforma de un solo también les invito que si ustedes quieren donar algo o ayudar a este canal al progreso de este canal pueden hacerlo en la parte de ahí abajo dejamos cuentas de banco y la cuenta de Paypal para que ustedes lo puedan hacer si ustedes así lo desean no es obligatorio para nada bueno mis amigos un fuerte abrazo como siempre les decimos lleno de muchas pupusas para todos ustedes que nos están viendo en todo el mundo esto es de un solo nos vemos hasta un próximo video no olvides suscribirte activar el botoncito de las notificaciones y participar con los comentarios en la parte de aquí abajo de este canal hasta la próxima esto es de un solo no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo